Ayer también aquí afuera cuando salimos, hubo gente de Oaxaca que me contactaron porque dice que no se les ha cumplido el tema de la basificación que usted había ofrecido a todo el personal que no tenía esa base dentro de Petróleos Mexicanos y no se les ha cumplido en Oaxaca. Incluso me tienen ya suscrito a Atención Ciudadana, vinieron desde Oaxaca aquí a buscarlo. Y ahí me encontré, ojalá le mando la evidencia con Jesús Ramírez de este punto. Sí, es importante que sepan los obreros, petroleros, que se está llevando a cabo un programa de basificación. En Pemex, también en la Secretaría de Educación Pública y en Salud. En el caso de Pemex, la basificación se hacía antes a partir de las propuestas que hacía el sindicato y en algunas ocasiones, no siempre, para no generalizar, no se tomaba en cuenta a los trabajadores transitorios que tenían más antigüedad. De repente, unos con muy poca antigüedad recibían sus plantas o bases. Entonces, ahora se logró, quiero agradecerlo a los dirigentes sindicales, porque está en los contratos de antes, en los contratos colectivos que ellos decidan sobre esto. Y nosotros les propusimos que había que corregir esas desviaciones, esos errores, esos vicios, y aceptaron. Entonces, ya la regla es de que las basificaciones se van a realizar a partir de la antigüedad. O sea, eso ya quedó establecido y es la instrucción que tiene el director de Pemex. Por eso no necesito nombres ni nada para evitar anujas, simplemente... No, 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 sí. Y decirles que estamos pendientes, que es así, porque habían casos en donde tenían antigüedad y no les daban. Incluso hasta cuando tomamos el acuerdo al que le correspondía, trataban de convencerlo de que firmara, de que no quería la plaza para darle oportunidad a otros. Entonces, ya eso se terminó. O sea, es primero los que tienen más antigüedad. ¡Gracias! ¡Gracias!